El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Luego de 20 días hábiles, el dólar soja dejó ayer al gobierno totalmente satisfecho. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, los productores vendieron durante septiembre 14 millones casi y medio de toneladas de soja, lo que les generó justamente al gobierno y al Tesoro y sobre todo al Banco Central ingresos por casi 6 mil millones de dólares. Esta segunda versión del dólar soja comó totalmente las expectativas que tenía el gobierno, porque hay que recordar que la primera versión del dólar soja durante la gestión en el Ministerio de Economía de Silvina Batakis solamente en agosto recaudó 2.600 millones pero de pesos. Hay que recordar que en ese momento la herramienta financiera a través del cual el gobierno quería generar divisas tenía un 70% de los ingresos en pesos que recibió el productor que los podía depositar en el dólar link, es una cuenta corriente a plazo fijo que le daba un interés en dólares en función de la variación del tipo de cambio oficial y el resto, el 30% adicional, lo podía comprar en el dólar solidario. ¿Qué pasará ahora luego de esta versión mejorada del dólar soja y con la cual el gobierno tuvo muy buenos resultados? Por un lado los productores durante octubre, noviembre y diciembre, si el precio de la soja no cambia, prácticamente van a bajar a cero o con muy poco volumen de comercialización, teniendo en cuenta que el precio de la soja volvería a los 50.000 pesos que estuvo durante agosto. Los tamberos son los que van a recuperar un poco de aire en cuanto a su estructura de costos, teniendo en cuenta que el espelar de soja, que durante septiembre pagaron entre un 25 y un 30% por encima del valor de agosto, van a recuperar ahí un poco de aire. Y también el gobierno, que no solamente le va a permitir tener ingresos adicionales a sus alicaídas reservas, sino que también ya se está gestando una ayuda para aquellos sectores de la población más postergados. Detrás de los alimentos hay miles de profesionales que trabajan para garantizar la seguridad de lo que comemos.